La Asociación de Jubilados y Pensionistas 11 de septiembre tiene previsto celebrar este próximo domingo 12 de junio y en su centro social el acto de elección de la representante de todos nuestros mayores. La elección por votación popular está previsto que dé comienzo a las 8 de la tarde en el transcurso del tradicional baile dominical. Las tres candidatas que optan al título de reina son Carmen López Moreno, María Dolores Monzó Aroca y Dolores Romero Sánchez. En los últimos años más de 200 socios han participado activamente en este acto. La nueva reina de nuestros mayores será coronada en el Jardín Municipal el domingo 31 de julio.